No me des cariño si no quieres darme, no me des caricias si no quieres darme No me des un beso si no quieres darme, pero piénsalo, piénsalo No me des miradas que no quieras darme, no quiero tongrisas que no quieras darme Yo no quiero nada que no quieras darme, solo piénsalo, piénsalo Yo quiero ser ese que tú estás buscando Chururú, quiero ser el sueño que tú estás soñando Chururú, quiero ser la dicha que estás anhelando Piénsalo, 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 piénsalo Chururú, yo quiero ser el sueño que tú estás buscando Chururú, quiero ser el sueño que tú estás soñando Chururú, quiero ser la dicha que estás anhelando Piénsalo, piénsalo, piénsalo Quiero ser tu dueño, así que piénsalo Ay, dame, dame, dame una oportunidad Yo, yo necesito tu amor Quiero ser tu dueño, así que piénsalo Pero deseo, deseo la dicha de estar en tu sueño De sentirte mía y de ser tu dueño Quiero ser tu dueño, así que piénsalo Yo, yo quiero ser en tu vida El que gane tu corazón Quiero ser tu dueño, así que piénsalo No, no busco esperanza falsa Pero que me encantas, por favor, piénsalo Yo, yo soy un buen candidato y te lo probaré Piénsalo bien, piénsalo bien Y en un futuro inmediato quiero que seas mi mujer Piénsalo bien Quiero tenerte en mi cielo, ese es mi mayor anhelo Piénsalo bien Piénsalo, piénsalo, no me hagas padecer Piénsalo bien Yo sé que con el tiempo tú me vas a querer Dame cariño Otra vez Dale, vente Solamente damos un chance Piénsalo bien Para poderte adorar Dale, vente Yo te quiero conquistar Piénsalo bien Para que este amor avance Piénsalo bien Juro que ningún percance Piénsalo bien Conmigo vas a sufrir Ven, vida, acércate a mí Piénsalo bien Quiero que estés a mi lado Juro, juro, si soy asentado Piénsalo bien No te vas a arrepentir Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Gracias.